17 valientes se prepararon para una competencia de mucho sabor. En mexicanos cocinaron yukita para el comilón más extremo del año. La sirvieron con curtido y fritada. Iniciaron lentos pero seguros. Tenían una hora para meterle a la barriga toda la yuca que fuera posible. Dentro de tanto hombre una dama representó a todas las mujeres. Le metió duro al diente, motivada por el premio mayor. ¿Cuántos platos crees que va a comer? Cuatro tal vez. En primer lugar creo que son 100 dólares, el segundo 75 y el tercero son 50 dólares. Después de media hora la situación se puso más complicada. Algunos ya estaban tristes de la jornada. El estómago comenzó a devolver la yuca. Ese joven no pudo más y quedó embarrado hasta de su camisa. Don Miguel Ángel se aguantó y logró contener la victoria. Se había comido siete platos de yuca. Se coronó como el campeón. Como yo ya sé a lo que vengo, que es una competencia del comedón de yuca, pues yo me ostengo de no almorzar. Los demás participantes recibieron atención médica y se marcharon con la barriga llena. Kenny Monzón, Código 21.